Te habla tu hermano Pastor Ratti Martínez. Estas cosas o es hablado, confiad, en el mundo tendréis aflicción. Fueron la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16 de Juan, verso 33. Él le dice, tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Cuando hablamos de aflicción, hablamos de un sentimiento de tristeza, un sentimiento de dolor, un sentimiento de amargura. Hay muchas cosas que, de hecho, están proporcionando en nuestra vida mucha aflicción. Pero es necesario entender que esas aflicciones están allí. Aún más, las aflicciones del presente no serán comparadas con la gloria venidera. Quiero decirte que hay muchas cosas que estarán causando aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando hablamos de mundo, según el Señor, se estaba refiriendo a esas personas que muchas veces no tienen un concepto divino. Son personas de corazón malo. Son personas que, sin nosotros, hacerle nada, se van a levantar. Esas aflicciones que son provocadas para causar dolor, para causar tristeza, para causar melancolía, para atraer a nosotros ese sentimiento, ese sabor de derrota, ese sabor de fracaso. Pero hoy quiero que entienda que a pesar de que todas esas cosas están en el mundo y van a ser parte de nosotros, porque quiero subrayar eso. No podemos evitarlo. Las aflicciones estarán constantemente en nuestra vida. Las aflicciones nos rodean. ¿Por qué, pastor? Bueno, es que Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. En otra palabra, siempre en el mundo habrán personas que van a traicionar. Personas que se van a levantar contra ti por envidia. Personas que de hecho van a querer buscar en ti el motivo de su fracaso, el motivo de su derrota. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Por eso la Biblia enseña que a pesar de que Penigna tenía muchos hijos, pero siempre buscaba la forma de irritar, de molestar, de inquietar a Ana. Tanto así que dice la Biblia que le provocaba cada año tristeza, dolor, melancolía a Ana. La afligía tanto, la afligía tanto que Ana no podía ya ni comer. Estaba todo triste hasta que Ana entendió que en el altar de Dios estaba la solución. Yo quiero que entienda que en el mundo que vivimos siempre habrán Penigna. Siempre habrán Penigna, la cual le van a buscar y la intención de ella es irritarte, molestarte, inquietarte. Siempre en el mundo. Quiero que entiendas. Eso fue lo que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción. Siempre en el mundo habrán hermanos de José. Hermanos de José que por su envidia, escúchalo, por su envidia te van a molestar. Siempre habrán hermanos de José que porque ellos entienden que por qué contigo y con ellos no. Siempre estarán ahí. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero el maestro dijo tenéis paz. Todo esto es dicho para que tengan paz. Oh, sí. Para que tengan paz. Una de las causas las cuales te debe de dar paz es entender que las aflicciones no son solo contigo. No, las aflicciones no solamente serán contigo. En el mundo entero hay gente que su destino, su ministerio es afligir, levantarse contra otro. De hecho, hay mucha gente que son ungidos, mucha gente que tienen éxito, pero por estar mirando a lo demás no disfrutan de su propio éxito. Ellos están mirando el éxito que tú has cultivado. Ellos están mirando el éxito que tú has tenido y por lo tanto ellos descuidan la unción propia de ellos. Ese fue el caso de Saúl que muchos decían David mató a su diez mil y Saúl mató a su mil. Él, 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 Saúl no escuchaba el cántico que le decía matate a mil. No, Saúl lo que escuchaba el cántico de David que decían mató a su diez mil. A Saúl se le olvidó que fue ungido también. A David siempre lo tenía pendiente, pero Saúl se le olvidó que fue ungido, que era rey. Se le olvidó su posición y hay personas que por mirar lo que Dios hace con el otro no disfrutan de lo que ya Dios le ha dado. Hay personas que están descuidando lo que Dios ha puesto en su vida, lo que Dios ha puesto en su corazón. Lamentablemente tenemos personas así, que están descuidando lo que ya Dios le ha dado. Saúl descuidó lo que Dios le había dado y provocó una aflicción en la vida de David. Se olvidó Saúl de que era rey, se olvidó Saúl de que era gobernante, se olvidó Saúl de que Dios le había mandado a ungir por escuchar lo cántico que le celebraban a David. David mató a su diez mil y Saúl mató a su mil. Es interesante cómo hay personas que lamentablemente no disfrutan, no valoran lo que Dios le ha dado. Si usted es uno de esos, en vez de estar mirando a su vecino y trayendo aflicción a su vida, ¿por qué no desarrolla usted el potenciar que Dios le ha dado? ¿Por qué no desarrolla usted los dones, los talentos que Dios le ha dado? ¿Por qué no desarrolla, maximiza esa unción que Dios le ha dado? De hecho, la Biblia dice que David fue perseguido de una forma feroz por Saúl. Yo quiero que entendamos que en el mundo tendremos aflicción. Esas aflicciones van a estar ahí. No lo dudes, en el mundo está hablando de gente mala, está hablando de personas malvadas, de personas que no le tiembla el pulso para perseguirte, personas que están dispuestos a darlo todo por causar tristeza y aflicción a tu vida. Una persona afligida es una persona capaz de olvidar incluso el llamado de Dios en su vida. Lamentablemente, ese fue el caso de nuestro hermano Elías. Elías, un hombre que dijo, si soy siervo de Dios, caiga a fuego del cielo. Sin embargo, ahora lo está moviendo. Estamos viendo a Elías, lamentablemente, en un lugar árido, en un lugar de tristeza, en un lugar de aflicción. Él logró saber entrar en el sistema psicoemocional del profeta Elías. Y ahora está moviendo a un Elías que lamentablemente está diciendo, si soy yo mejor que mi padre, soy yo mejor que mi padre, yo merezco la muerte. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Como un hombre que hace descender fuego del cielo, ahora está diciendo, no soy yo mejor que mi padre. Quítame la vida. ¿Por qué? Por la aflicción. Quizás en este momento tú estás sintiendo una aflicción tan fuerte. Quizás en este momento estás sintiendo una aflicción tan poderosa que siente que no merece la vida. Que siente deseo de morir. Que siente deseo de quitarte la vida. Hoy vengo a decirte la misma palabra que Dios le dijo al profeta Elías. Por eso Jesús advirtió a los discípulos que en el mundo tendríamos aflicción. Él le dice tener paz. Ahora, ¿qué implica esta paz? Que no vamos a tener aflicción. No. Esta paz es que yo estoy convencido en lo que ya Dios dijo. Que yo iba a vencer. Oh, sí. Que yo iba a vencer. Él mismo lo dijo. Que yo iba a vencer. Entonces, esta paz tiene una relación, una consecuencia de lo que ya yo sé que va a acontecer. Que tú te vas a levantar. Ya yo lo sé. Que tú vas a querer detener. Yo lo sé. Que tú vas a traer prejuicio contra mí. Ya yo lo sé. ¿Por qué Jesús me lo advirtió? Esta cosa escribo para que tengan paz. Oh, sí. En otras palabras, le estoy advirtiendo que van a venir momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de aflicciones, momentos donde se van a levantar contra usted. De hecho, momentos donde usted no va a sentir a Dios. Pero Cristo dijo que tenemos que tener la convicción tan necesaria para entender que Él está con nosotros y que Él venció al mundo y que nosotros también podemos vencer. Es impresionante cómo entenderlo, cómo practicarlo, cómo maximizar esta esencia de vida que Cristo nos da. Él, escuche por favor. Escuche, escuche. Deténgase un momento. Él no te negó que eso que estás sintiendo, aflicción, no iba a estar dentro de ti. De hecho, de hecho, Él te lo está diciendo, pero Él dice, yo se lo estoy diciendo, así que tengan paz. Ey, 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 tengan paz, tengan paz. Yo recuerdo un escenario cuando yo me iba a casar con mi esposa, que muchas personas dudaba por mi discapacidad, dudaba si yo podía embarazarla, si yo podía darle hijo. Y yo, antes de que todo el mundo le dijera cualquier cosa, yo se lo dije a ella, se lo dije junto a su madre. Le dije, si yo no estuviese seguro de que pueda darle hijo, le dije a la que hoy es mi suegra, hijo y nietos, hijo a su esposa y nieto a usted, yo no me casaría con su esposa, con su hija. ¿Para qué? No la tomarías como mi esposa. Para eso me quedo como yo estoy. Entonces, cuando vinieron la gente que anunciamos la boda, todo lo que yo le dije a ella, que le iban a decir el mundo, ya ella lo sabía. Entonces, en vez de eso, quitar su fe hacia lo que nosotros le dijimos y nuestro interés de amor y de llevarla al altar, eso es lo que hizo fortalecer nuestro lazo. Y hoy en día, gracias al Señor, pues estamos casados con tres hermosos bebés. O sea, por eso Cristo te lo está diciendo. Cristo te está diciendo, ey, antes que lleguen las aflicciones, antes que lleguen las traiciones, antes que lleguen los ataques, antes que lleguen la batalla. Te estoy diciendo que van a estar ahí. Para cuando vengan, entiendas que ya yo te lo dije. O sea, yo quiero que lo entendamos hoy. Por eso estamos aquí. Por eso tú estás viendo este video. Por eso tú lo vas a compartir con alguien. Ahora, ¿qué Jesús les dice? ¿Solamente van a venir las aflicciones? No. Él te dice que como Él venció al mundo. Oye lo que Él te está diciendo, que se van a levantar gente malas contra ti, se van a levantar gente envidiosa contra ti, se van a levantar espíritu negativo contra tu matrimonio, contra tu familia, contra lo tuyo. Pero Él te está diciendo ya yo vencí el mundo. Lo que Cristo te está diciendo, ya yo vencí a esa gente malas, ya yo vencí a esos espíritus que se están rebelando contra ti. Es interesante esto. Ya Cristo lo venció. Entonces Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Él la sintió. Él sintió las traiciones. Él sintió los fracasos. Él sintió la burla. Él sintió la soledad. Y Él dice, todo eso ya yo sé, ya yo he pasado por eso. Pero voy a decirle algo que tienen que entender. Ya yo lo vencí. Ah, sí. Yo quiero que usted lo entienda. Y si es posible, lo escriba. Ya yo lo vencí. Si es posible, declárelo ahí donde está. Abra sus labios, abra su voz, use sus dedos para escribirlo. Pero ya yo vencí al mundo. Ya yo vencí a esa gente mala, envidiosa que se rebelan contra mí. Ya tu comentario no me puede hacer daño porque ya yo lo vencí. Yo vencí a todas esas gentes que se levantan para envidia, para querer matar. No, sí. A eso que se levanta en contra de tu casa. A eso que se levanta en contra de tu matrimonio. A eso que se levanta en contra del ministerio que Dios ha puesto en tus manos. No, yo quiero que usted lo diga. Ya lo vencí. Ya lo vencí. Cristo nos dijo. En el mundo tendréis aflicción. La aflicción, reitero, es un sentimiento de tristeza, un sentimiento de dolor, un sentimiento de amargura. Pero Cristo está diciendo. ¿Por qué debe de vivir con esa depresión si ya yo la vencí? Si ya yo la vencí. Y como yo he vencido al mundo, vosotros también lo has de vencer. O sea, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque esta leve tribulación momentánea en nosotros lo que produce es un eterno espeso de gloria. Esta aflicción es necesaria porque a través de ella va a producir gloria en mi vida. Por eso es que cuando pasa por el proceso de la aflicción y lo vence. Oh, sí. Tu nivel será superior. Tu nivel será superior. Dije de nuevo. Tu nivel será superior. Así que, Pastor Ratti, ¿cómo puedo vencer la aflicción? Número uno, confiando en Jesús. Número dos, perseverando en medio de la aflicción, siéndole fiel a Dios. Y número tres, entendiendo las promesas divinas. La gloria postrera será mayor que la primera. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Tenéis paz, que como yo he vencido al mundo, también vosotros lo venceréis. Esta leve tribulación momentánea, lo que produce en nosotros un cada vez más eterno, espeso de gloria. Así que, las aflicciones del presente no serán comparadas con la gloria venidera. Así es, esto fue de bendición para tu vida. Compártelo con otro. Si fue de bendición para tu vida, ve a nuestro canal de YouTube y busca nuestros videos. Y dale like y suscríbete a nuestro canal. Así que Dios te bendiga, Pastor Ratti Martínez. Quiero hacer una oración por ti. Eterno Dios, de gracia, de amor y de misericordia. Todas aquellas personas hermosas que están viendo este video, que están escuchando, declaro una palabra de victoria sobre ello. No importa la situación que estén experimentando. No importa la situación que estén viviendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, levántale, renuévale, fortalécele y dale la fuerza para que ellos puedan declarar que en ti, en Cristo, son más que vencedores. Así que Dios te guarde. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga a tu familia. Pastor Ratti Martínez, te saluda.